...sur, estamos más o menos a 3 kilómetros de Chincha y así es como ha quedado la carretera. Luego que el sismo moviera esta vía y prácticamente ha destruido la mitad de la vía que va de sur a norte. En estos momentos vemos la ayuda que debe estar llegando en ese helicóptero a la ciudad de Chincha. Quizás alguna autoridad, quizás el presidente de la República se está trasladando ahí, no lo sabemos. La televisión nacional de Perú transmitiendo desde la ciudad de Chincha uno de los puntos más importantes que se vio afectado con el sismo que hemos visto el día de ayer. Va a dar, va a dar dos vueltas. Pero... ...